No le robes más farm a tu ADC. He visto como muchos ADCs odian jugar con una Sira en su equipo, y la mayoría coinciden en que les roban muchos minions. Voy a daros un tip para evitar que esto suceda. Lo primero es entender cómo funcionan las plantas. Cuando florece una semilla sin impactar a un campeón enemigo con una habilidad, va a priorizar al objetivo que tenga más cerca. Pero, Sira controla los objetivos que atacan las plantas siempre que estén en su rango. Me explico. Sira con una Q más semilla brota de escupeespinas, que son unas plantas con 575 de alcance, el alcance de Varus. Con su E más semilla brota azotavides, que son melees y tienen 400 de alcance. Sira puede ordenar a las plantas que ataquen al objetivo que ella quiera con su autoataque, pero las plantas deben poder obedecer la orden para acatarla. Es decir, si el objetivo está fuera del alcance, ignorarán la orden. Por esto, lo más óptimo es utilizar las escupeespinas, pokear con la kuma semilla y ordenar el cambio de objetivo cuando vayan a matar a un minion de tu ADC.